Sin duda alguna, los noticieros sobre la guerra nos dañan el alma. Son muchas las imágenes dolorosas, es mucha la impotencia. Entonces, comienzan las reflexiones sobre el pasado. Ojalá los fundadores que se reunieron en 1987 para formar la organización Jamás, hubieran leído la Carta de Independencia del Estado de Israel. Esa misma Carta de Independencia que David Ben Gurion pronunció aquel 14 de mayo de 1948. En donde el nuevo primer ministro de Israel, muy claramente, ofreció paz. Ante estas palabras, ojalá jamás hubiera elegido un portavoz ecuánime, líder, que realmente ame a su pueblo y que busque una paz con Israel, justo como lo hicieron los mandatarios de Egipto y de Jordania, países que hoy no se sienten amenazados por Israel ni amenazan al Estado judío. En lugar de eso, desde que Jamás se instaló en el poder en la Franja de Gaza por la fuerza en el 2007, han condenado a sus propios ciudadanos en una espiral de odio que no tiene final. Los niños son educados para odiar. Los jóvenes son alentados a unirse a alguna organización terrorista. Y los ciudadanos gazatís celebran cuando algún palestino logra asesinar a algún israelí. Definitivamente será un círculo vicioso del que no será fácil salir. Hoy, a los que sí vivimos en el siglo XXI, nos ha quedado más que claro que nuestro peor enemigo es el fanatismo. ¿Pero qué pasará con Israel entonces? Muy fácil. Israel se recuperará, como siempre lo ha hecho, pues vivir rodeado de enemigos lo ha convertido en un país fuerte y es esa fuerza por la que logrará salir adelante una vez más. Tristemente, no todos los soldados volverán a casa y no todos los rehenes secuestrados volverán a sus hogares con sus seres queridos. Pero el objetivo será cumplido. Jamás ya nunca volverá a ser una amenaza para el Estado de Israel. Pues es cierto que el atentado del 7 de octubre arrastró al Estado de Israel a una guerra que no quería pelear. Pero también es cierto que ese mismo atentado orilló a los israelíes a resolver la amenaza terrorista de una manera definitiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!